...por las desgracias que están surgiendo en su familia y es donde se produce el enfrentamiento con el protagonista de Hamlet. Bueno, pues el trabajo que estamos desarrollando con la espada es bastante complejo porque siempre que se trabaja con armas en teatro uno corre el riesgo de tener un accidente. Así que con el trabajo con el maestro Alberto es muy exhaustivo, es muy metódico y bueno, más que nada es sobre todo trabajar en el duelo final que tiene Hamlet y la arte. Y como dato del duelo característico, porque el duelo va cogiendo un ritmo frenético a medida que va pasando y entonces claro, tenemos que subir por un torreón, bajar por un torreón y entonces claro, la peligrosidad es en el ritmo que tiene y sobre todo en los golpes que él nos está enseñando. Bueno, esta obra en la que pasan tantas cosas desde la aparición de un fantasma, que es ciencia ficción, hasta escenas de casi sexo violento, que podría ser, no sé, sadomaso casi, pero escenas con mucho fondo sexual, mucho fondo de mucha pasión, pues encima acaba con un duelo de esgrima. O sea, el actor ya cuando ya has terminado, llevas dos horas y pico de función, ponte a hacer un duelo, una pelea a muerte contra la Eltes, en este caso. O sea, que es un reto y eso es una de las ventajas que tenemos aquí, que el codirector y uno de los que están a la cabeza de este proyecto, pues es maestro de esgrima, reconocidísimo, ha trabajado conmigo, luego también con otro que se llama Vigo Mortensen, pero bueno, ese no es tan conocido. Bueno, quiero decir que tenemos la suerte de contar con un grandísimo maestro de esgrima. Pues Carlos se desenvuelve muy bien con la espada, además fue una de las razones, yo lo conocía porque habíamos trabajado ya anteriormente, le había dado clase hace muchos años para varias obras, entonces yo sabía que él lo iba a desarrollar muy bien. Digamos que es una persona que cualquier tipo de arte, cualquier tipo de disciplina que se pone delante, tiene una facilidad excepcional para realizarlo, ya sea la música, él canta, él interpreta perfectamente, como todos sabemos, pero cuando se le pone un instrumento como es la espada en la mano, a pesar de que, aunque él había tenido sus clases de esgrima, en arte dramático, etc., la verdad que es disciplinado, es trabajador al máximo, tiene una estética especial, él sería un gran floretista, yo se lo he dicho muchas veces, si él hubiera hecho esgrima deportiva con el florete, podría haber llegado, porque es muy rápido, tiene unos reflejos, su fisonomía corporal, su rapidez, yo creo que le hubieran hecho un tirador de esgrima muy bueno. Entonces es relativamente simple y fácil para él adaptarse un poco a todas las coreografías que habíamos pensado para esta obra. Él también entiende que cuando llegamos a ese punto de la obra no tienes energía para hacer un duelo muy complicado, y sí muy, muy teatral, que al público le parezca que están pasando más cosas de las que realmente están pasando, que es lo importante, que sea muy efectivo. Tenemos un castillo en el que poder jugar con su disposición, y entonces vamos a intentar jugar con eso y hacerlo muy espectacular, sin que sea demasiado técnico, sin que sea demasiado dificultoso, dado eso que Hamlet lleva ya dos horas en el escenario dejándose el alma. Y Alberto tiene un sentido, como maestro de esgrima, a pesar de que él es profesor de esgrima deportiva, pero como maestro de esgrima escénica, tiene un sentido muy escénico, valga la redundancia. Tiene un sentido muy claro de lo amplio que tiene que ser todo, de qué es lo más vistoso para el público, qué es lo que al público le puede, aunque sea muy sencillo, pero que al público le parece que estás haciendo algo que es súper difícil. Y tiene mucho sentido el espectáculo en eso, y en eso estamos en sus manos y lo que él nos diga. Y nosotros ahí, más ahí ya deja de ser Alberto, ahí es maestro, ahí es señor maestro. Hemos querido trabajar ese duelo de dos maneras diferentes. Empieza como un duelo bastante clásico, lo que se podría realizar en una sala de armas, con reglas, con un juez, con movimientos bastante técnicos, ortodoxos, etc. Pero llega un momento en el cual cambia radicalmente esa situación. Hay una herida que se produce con rabia, entonces se pierden ya de momento todas esas reglas, todas esas convenciones, el juez ya prácticamente no tiene ningún papel, porque lo que intentan es matarse uno a otro. En una serie de situaciones les llevan a una rabia incontenible, que en realidad nos da pie para realizar unos movimientos muy espectaculares, muy vistosos, muy vivos, muy cargados de fuerza, de expresividad. En un momento incluso llegan a coger dos armas, en ese instinto de acabar con el adversario. Y hay una coreografía espada y daga, la verdad que muy muy bonita y difícil de realizar. Pero estos grandes actores, Sergio, perdón, Chico, Chico, Sergio también ha trabajado mucha esgrima. Sergio Comper, Chico, García y Carlos Santos, la verdad que han hecho una labor maravillosa. Van arriba de las escaleras, abajo, se caen por las almenas, quedan colgados prácticamente con una herida mortal hasta que llega el desenlace de la acción. Es un ejercicio impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que ha desarrollado toda la obra, estamos justo en el final. Pero, bueno, son grandes trabajadores, como he dicho, y han realizado la verdad que una serie de movimientos preciosos. De todo lo que teníamos ideado, lo han llevado a cabo con una precisión, con una forma, con una estética, con una belleza, con una fuerza, con una impulsividad, que yo creo que va a llamar muchísimo la atención ese duelo final, con el que termina la obra directamente. Bueno, el duelo con Habler, hay que decir sobre todo que la obra es una de las mejores obras en la editora dramática, Shakespeare. Entonces, aparte del duelo, se encuentra al final y eso es una maravilla. Escrita y representada, se ha representado muchas veces y es otra maravilla. En este caso también va a ser una maravilla, evidentemente, pues por uno hasta Carlos y por otro estoy yo y tenemos un grandísimo maestro que nos lo va a montar, pero el duelo sobre todo es ese final apoteósico de la obra donde encima es un duelo de arma intenso, con ritmo, la obra ya va cayendo al desenlace, el desenlace se va produciendo a medida que va pasando el duelo entre los personajes, entonces el ritmo que se le imprima al duelo es frenético y deja la obra en ese clima para que ya después caiga. En resumidas cuentas, el duelo va a ser brutal, la verdad que va a ser brutal, o así no lo estamos montando. Así lo estamos montando. Vamos, vamos, guardia, fregale, cuarta, sexta, cinta, salto atrás. Eso, sigue, no le pierdas la cara y ve hacia allá. Cuarta, sexta, cinta, transporta. ¿Tocado? No. ¿Hueble? Visiblemente tocado. Bien, retomémoslo. Ah, no, aquí tengo un calichazo de vino. Venga. Vale, baile arriba. Cuarta, quinta, cuarta, sexta, quinta. Cuarta, sexta, quinta, con fondo te toca a ti. Cuarta, sexta, quinta. Ay, no, no, mierda, eh. Parada de... Es que ha dicho que estamos. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Quinta, no? Venga, la misma quinta. Quinta. Cuarta, contra de cuarta. Sexta, contra de sexta. Parada de... Cambia. Eso, eh, bravo. ¡Tocado! Tocado, lo admito, lo admito. Vale, ahora simplemente... No, no, repetimos esto todavía. Queda bonito. Déjate de... Si hagamos que está mal... Yo... Tocado, lo admito, lo admito, lo admito, lo admito, lo admito. S julian, lo admito, lo admito. Gracias por ver el video.